Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho mas Pa' despues reconocernos otra vez Y nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho mas Amanecer corrado de tus labios Brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazos de luna, de luna llena Peca, divina Peca, peca Peca, peca Peca, peca ¡Gracias!